¡Estúpido! Empecemos con la apariencia. Desde un principio, cuando ya la tenemos en nuestras manos, podemos apreciar la gran skin que tiene esta arma. Es una mezcla entre soldado y piel de serpiente, aunque viéndola bien parece más de serpiente. Tiene mayor tamaño comparado con la M4 y la mira que usamos con el click derecho es aparentemente la misma. Esta es una de las armas más geniales que he visto hasta ahora en el juego. Y ahora pasemos a la parte de las estadísticas del arma. Cuando recién la creamos, tiene un daño de 768, o sea bien puede funcionar como un tipo de francotirador en las primeras dos oleadas en la arena. Tiene demasiado, demasiado alcance, pero desgraciadamente esto está penalizado con la cadencia de disparo y en las municiones. Bien puedes estar al otro lado del mapa y bien puedes acertar un buen headshot, pero no esperes que te dure mucho, aunque bueno, esto lo podemos solucionar con unos pollitos municioneros o poniéndonos junto a las cajas de munición. Pero aguas, que esto no te podrá ayudar en la arena en la oleada 4 para arriba, ya que aunque sea mucho su daño, no les harás ni cosquillas a los ciracundos ni a los panza, en especial a los ciracundos. Ya que estos mismos se caracterizan por tener una gran resistencia entre las balas, es por eso que yo te recomiendo que los ataques con alguna arma cuerpo a cuerpo. Y bueno, esto ha sido todo, déjame en los comentarios que armas usas o si se me pasó algo, recuerda que eso solo es mi experiencia con el arma, o sea mi punto de vista pues, también me puedes dejar que armas utilizas tú. Yo soy Montic y nos vemos en otro video, chao. Montic y nos vemos en otro video, chao.